Policías abusivos, carajo. Sin motivo alguno me están interveniendo, de la nada. Sigue grabando, señor. Abre su paciente, levante su paciente. Sin motivo alguno me están grabando, sin ninguna orden fiscal, judicial, nada, de la nada. Me han visto y al toque están rebuscándome. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. A ver señor, tiene vista usted que yo necesito un orden fiscal para... Claro, en todo operativo así o no, cuando es un allanamiento de vehículo... ¿Qué grado de educación tiene usted? ¿Qué grado? ¿Qué grado de educación tiene usted? Pues yo no tengo que darle a usted. ¿Qué grado de educación tiene usted? Pero yo no tengo que darle a usted, mi información es personal, privado. Usted está hablando boludez, usted no sabe lo que dice, señor. A mí no me faculta, yo tengo esa facultad de inspeccionar, de revisar tu vehículo. Sí, está bien, pero siempre y cuando con un orden. Y además usted me está interviendo de la nada, me está interviendo de la nada. ¿Me estás viendo? Me está interviendo, me está interviendo, me está interviendo, todo está en regla. Yo le explico, señor, yo le explico. Estas motos, estas motos, motos Pulsar NS200 están en casi todos los asaltos. Pero yo soy una persona tranquila. ¿Y yo, acaso yo lo conozco a usted? Ya por eso, ya está constata, todo lo que está en regla. Bájese el vehículo, señor. Yo, ¿por qué tengo que bajarme? ¿Por qué no grabas eso? ¿Por qué no grabas eso? Pero usted está de una forma matonesca, está interveniendo, pero debe saber con manera, señor. Además, mira, ni su nombre, ni su nombre, ni su nombre. Como cuando yo quería denunciarle a usted, su nombre. Acá está, señor. A ver, su nombre, por favor. Suicial Ribeiro. Suicial de Tercera. Suicial Ribeiro. Suicial de Tercera. Suicial de Tercera, Suicial Ribeiro. Cuidado de Tercera Ribeiro. Usted es sargento, ¿no? ¿Ah? Le pido sus documentos, yo por qué, o sea, yo te hice tránsito para ver sus documentos. Ya, señor, ya. A ver, me veo la cara, así, así o no. Voy a comprar con mi foto con Daniel. Usted está muy equivocado, caballerito. Caballerito, cualquier caballerito. Está muy equivocado, señora. ¿De quién, señora? ¿Qué le está faltando a usted el respeto? Yo estoy quitándome el caso para que usted me vea quién soy, para que me vea que yo no soy una persona delincuente. Este es trabajo de rutina. Esto es prevención de algún ilícito penal. Está bien, pero está bien, señor. Está bien, pero hay que saber intervenir con maneras. Pero no hay que saber de una forma matronesca. Yo tengo que rogarte, por favor, señor. Ni siquiera usted como autoridad sabe hablar con maneras ni saludar. Nada, señor, la ciudad. ¿Qué le está en el tiempo con este tipo de personas? Tenga su tarjeta de posibilidad, su licencia de conducir. Va a salir a internet, cabrón. Su DNI. Ya. Sáquelo para que tenga vergüenza de lo que está hablando ahora. Ya, ya, ya. Su SOAR. Ya. Tu vehículo. 9526.